banda bienvenidos nuevamente a su podcast las 4 20 con el proof nada más que bueno ya en algún momento tenía que pasar todos los que estamos presentes somos bien pachecos entonces perdimos los primeros minutos de la conversación pero pues van a entrar a una parte a lo mejor que no le hace mucho sentido pero más adelante se pone buena la banda a fumar sin ningún pedo que para mí eso es el mero significado de segregación ok tú fumas güey vete para allá vete para allá pero pero güey no te cruces esa cuadra porque te voy a subir a la patrulla sabes carnal lo cual yo estoy seguro de que los puntos verdes están acechados por la policía porque entendemos cómo funciona y este y también estoy seguro de que ideológicamente es justo lo que yo no quería prácticamente quiero decir en la práctica está todo bien pues vas fumas estás un rato tranquilo pero eso es justo la fachada lo que quiero decir es que la marihuana no es legal en méxico que hay muchos artículos diciendo que es legal en méxico pero es sólo legal en ciertos perímetros es legal en teoría porque yo voy a considerar la marihuana legal cuando yo vaya con un toque prendido o apagado y no esté pensando en que la patrulla que pasó me va a decir algo porque sabes con todas estas regulaciones que ha habido y así a mí hace 20 días me paró un tira a preguntarme este a qué traes en la mano sabes y tuve que venderme la plática lo cual es una ridiculez siempre lo ha sido pero lo llevo viviendo toda la vida pues legal no es no es un derecho humano que está sujeto a un permiso de cofepris claro o sea en mi caso por ejemplo yo cuento con un amparo que me permite transportar y traerlo así en la calle mi única restricción y con lo que yo puedo argumentar es no hacerlo frente a menores o alrededor de personas que no hayan dado su consentimiento para hacerlo pero en teoría es así que es lo que a lo mejor un derecho humano es como fumar un cigarro estoy de acuerdo contigo lo compras pagas tu impuesto y al momento en que también te quieran limitar eso es o sea desde el momento en el que teniste un permiso y a la vez te limite o sea es como que tú puedes ir a un noxio y comprarte todas las chelas güey claro y traerlas en tu carro güey claro 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 porque si hubiera un límite de cantidad no hay ningún problema y que pienso por cierto que es la manera de regular muchas drogas ajá un límite de cantidad este tú si eres una persona que pide tal sustancia y tienes una receta que te admite tal cantidad así funciona ¿no? la farmacia pues la tienes el problema es que las cosas la economía de México ya está basada en la sustancia ilegal entonces volverla legal es reescribir la economía del país lo cual no va a nacer ni va a ser nadie es que aparte de esa que definitivamente el impacto económico pero también hay un pacto social cultural muy grande para que realmente podamos hacer esa transición tienen que pasar dos generaciones bro mínimo no es algo que tú vas a poder hacer así mínimo para empezar porque el prejuicio en las dos generaciones pasadas sigue vigente está vigente por lo menos en este momento y ahí es algo que yo me he dado cuenta que las personas que toman las decisiones o sea las personas que son las o sea ahora sí que calling the shots como dicen güey son güeyes que están en contra porque su edad ahorita es gente que está por encima de los 35 encima de los 40 son güeyes de mi edad güey cuando yo hablo con los güeyes de mi edad pues tienen otras ideas a las que yo tengo cabrón son mucho más prejuiciosos mucho más claro cabrón claro claro cuando tú ya hablas de gente más joven como tú ya hay completamente otra visión en relación y sin embargo tampoco se puede tener un prejuicio en cuanto a la edad porque hay gente de la edad que sea que entiende todavía mejor que yo el tema y que es la que me ha enseñado a mí tal vez ahora lo que pasa es esto no no pero estoy hablando de que estoy de acuerdo contigo en general no claro lo que pasa es esto que en general es como tú dices que la educación que se dio es católica es restriccionista claro y se trata del el premio y el castigo es si estudias te vamos a dar un premio si no estudias te vamos a castigar si si fumas mota te vamos a castigar pero si no fumas hay un premio güey eso es lo que te dicen eso es lo que te dicen es totalmente una mentira o sea todo 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 lo que te dicen es idea humana o sea pero cuando te pones a pensar todo en la vida es un sistema si no pero pero a ver todo es una no pero si te entiendo es una cuestión de perspectiva tú puedes tener esta onda la religión pero la puedes ir aprendiendo a a estudiar ¿por qué? porque te la explican muy bien también la política y todo el problema con el tema de las drogas es que no te lo explican ajá solo te dicen está prohibido porque yo lo digo exacto o sea no hay un sustento y te ponen en el mismo campo semántico la marihuana la cocaína la piedra la hervina todo la mona si carnal no por la mona por la mona es legal la puedes comprar y la ropa diría y ahí te va o sea lo que pasa aquí es no están en el mismo campo semántico ¿sabes? dependiendo de la perspectiva yo siempre le he dicho a la gente están en el mismo campo semántico porque son ilegales lo demás no se parece en nada exacto ahí te va el cristal la piedra no lo puedes consumir este van a acabar contigo cabrón si la cocaína la puedes consumir socialmente no va a acabar contigo pero físicamente va a acabar contigo en cambio la marihuana simplemente la puedes consumir va a acabar contigo dentalmente dentro de 30 años está bien también hay un riesgo uno paga el precio todo en la vida hay que pagar un precio se me hace un precio bastante bajo a mi si entonces pienso que tienes que saber todo lo que estás consumiendo lo que estás haciendo y también saber que no es tan grave que hay gente matándose con todo si yo quisiera mañana hacer una campaña en contra del azúcar tengo la misma cantidad de argumentos que en contra de la cocaína o del alcohol por supuesto hasta más wey porque están probados ya porque ya tienes países como México wey que tiene el número uno en diabetes wey sabes si entonces si pienso que hay una exageración obvia en contra lo que se dice de la marihuana y los daños y así y hasta se me hace ridículo hablarlo pero tal vez tienes que mencionar sabes ese es el problema que esta exageración tan ridícula y tan obvia hay gente que la toma como la realidad desafortunadamente wey desafortunadamente tienes razón yo me acuerdo mucho cabrón y de hecho lo compartimos mucha gente de la industria wey el episodio de la rosa de Guadalupe de mota wey no se si lo viste la rosa de Guadalupe es experta en hacer eso es educativa es educativa para ellos es su educación es como te quieren meter su pinche establishment como tu dices principalmente religioso wey en México cargamos mucho con eso wey pero también creo que están perdiendo mucho poder precisamente porque las nuevas generaciones por ejemplo mi generación todavía eran éramos personas wey que nos decían que no hiciéramos las cosas y cuando nosotros cuestionábamos por qué recoge tu ropa wey pero tú veías que él no la recogía wey dices ¿por qué? te daban un madrazo y te decían a mí no me contestes a mí no me haces así ahora no lo puedes hacer así ahora los morros van con el ejemplo wey la mejor manera que tú puedes guiar ya no es con eso y eso pasaba con la religión la educación en México es católica y el a ver el sistema no solo en México en Occidente es católico el sistema carcelario es el mismo que el sistema de la religión y el mismo que el sistema político en general porque si lo que decimos desde hace rato si lo haces bien te vamos a dar un premio o sea si eres buen católico vas a irte al paraíso y está curioso que lo menciones porque el político tiene que ser casado tiene que ser con hijos tiene que ser así moral católico así es y el sistema carcelario es igual si te portas bien sales antes de la casa y el sistema educativo es lo mismo si lo haces bien vas a salir pronto de la escuela si lo haces mal te vas a castigar y te vas a tardar y no te va a ir bien en la vida igual que de la cárcel igual que del purgatorio que vamos a decirlo todo es un invento de Dante ni siquiera es una cuestión bíblica sino Dante escribe como es el infierno el purgatorio el paraíso y de ahí se basaron y eso existe fíjate es tan 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 así que Miguel Ángel en la capilla Sixtina pinta escenas de la divina comedia no de la biblia necesariamente también de la biblia pero hay partes donde hay minotauros en la en la capilla Sixtina que son pasajes de de Dante del del infierno de Dante la divina comedia y este la gente sin embargo puede ir y ver la capilla Sixtina y pensar que eso está en el infierno según la biblia porque quien va a leer la biblia completa de hecho es así entonces bueno claro pero es que cuando tú ves todo este esquema de Dante que es genial es también el esquema más o menos bíblico obviamente porque está basado en eso en la mitología griega y en la biblia y en eso está basado la divina comedia pero quiero decir ese es el actual este el que todavía nos rige cada vez menos no crees si cada vez menos poco a poco estamos soltando control en algunas cosas y perdiéndole en otras yo creo de acuerdo totalmente de acuerdo si creo que estamos ganando control sobre nuestra propia mente como ser capaces de decir que es lo que quiero hacer nos estamos cuestionando más creo que es eso no más creo que nos estamos cuestionando cada vez más porque y nos estamos dando cuenta que realmente han sido generaciones es más en nuestra casa como nos educan como ellos los educaron y muchas veces nuestros papás y sus papás de mis papás no creían la mierda que nos estaban enseñando claro solamente solamente nos lo estaban enseñando porque era lo que tenían era lo que tenían que enseñar es cierto es que también pasa eso cuando a ti te dicen esto es y ya lo crees hay veces que te cuesta mucho trabajo decir ah voy a desarrollar ahorita me acordé cuando jueves tienes que tener la palia te pregunto porque el tema está heavy no lo voy a decir en cámara nada fui a a la copa canódica y me comí una gomita que tenía a lo mejor un 50 miligramos de THC y y estábamos fumando dabs entonces no sé a lo mejor tenía 75 no me la comí toda de un bocado sabes o sea me comí un cacho luego fui bajoné todo bien y este después fumamos unos dabs y toques y demás y compramos no sé como diferentes extractos entonces estuvimos en un pubco estábamos fumando y después ya me acabé la goma pero puta hacía un frío así en la noche 10 de la noche en el ajusco yo no llevaba chamarra fríazo y no lo sentía cabrón pero de la pálida te lo juro te lo juro te lo juro y este me decían compa no mi respeto sé que no dices nada del frío yo no podía decir nada de nada en absoluto eso fue la última vez pero no no me suele dar la pálida cuando me da la pálida digo que fue otra cosa si exacto no lo puedes aceptar no no desayuné no no desayuné es que no con mi chido algo que pues mira si te diga ya está llenando ahí de vapor se va a poner denso y prepárate se va a poner denso más barras si se está poniendo si se está poniendo sube de una manera perfectamente simétrica a ver me lo tengo que tomar salud salud papá ¿qué extracto es ese? es el ya se acabó de hecho el 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 está rico ¿no? está bien verga sabe diferente ahí es como ¿verdad que sabe distinta? ahí no sientes que te lo estás fumando pero si me lo voy a dar menos que tu carajo porque mi tolerancia es menor no creo que no 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 ya te habías dado tú otra mitad hace rato exacto pero ¿quién me la está contando? ya güey oye entonces a ver güey volviendo a a lo que bueno después de esta disertación que estuvo de huevos la relación güey con tu música o sea entiendo que hay mucha música urbana pero ¿cuál es la relación que hay entre tu música y la planta? por lo que me decías más bien como de tratar de normalizarla no no más o sea siento que mi relación entre lo que escribo y lo que fumo es la misma relación entre cualquier cosa que hago y lo que escribo o sea hablo de lo que vivo si dejara de fumar dejaría de hablar de que fumo así es de fácil pero como fumo a veces mientras estoy haciendo el texto me viene a la mente eso y me vienen rimas con eso ideas con eso y este y está ahí ¿sabes cómo? ¿te pones más creativo cuando fumas? es que siempre estoy fumando entonces no sé diferenciar siempre estoy creativo siempre estoy creativo por eso te va chingón güey este sí no sé la verdad no sabría no sabría no me acuerdo no porque yo he escuchado a muchas personas precisamente del tema como que tiene que ver con creatividad musical si lo ocupan antes para irse y hay otras personas que dicen no güey yo tengo que esperar que se me baje porque me pongo es todo o sea también depende de la persona y de que tanto Pancho esté haciendo ok entonces ¿tú fumas todo el día güey? sí 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 aplicas güey sí es este ¿como que nunca bajas del así del de la pacheca? no ¿qué pasa cuando bajas güey? cuando por algo tienes que dejar de hacerlo tampoco pasa nada o sea todo bien es este como cuando no sé ¿has tenido que parar? sí sí claro pero es como cuando tienes ganas de hacer cualquier otra cosa sí o sea pienso a veces que es más psicológico y que me puede poner de peor humor no tener mota que tener ganas de fumar quiero decir la idea de no tener ajá porque a veces me acabo de fumar un toque y no tengo ganas de fumar pero ya se me acabó y ya estoy que me lleva a la verga sí sí el pesar no sé lo que quiero decir es que pues con lo moto es una adicción psicológica 100% para todos y claro que es o sea una adicción pero es psicológica tienes la idea el hábito ya lo es claro o sea es como el café güey la gente que toma dinero de café pues güey sí y como muchas otras cosas pero así así es entonces en realidad cuando no fumo pues no pasa nada pero normalmente estoy fumando y cuando no fumo sí siento esta diferencia como sutil en mi día como estoy más vivo si fumo como más a las vergas más presente podrías decir o más en el momento de fíjate cuando yo estaba morro me daban antidepresivos o sea por prescripción entonces luego yo decidí dejar de consumir los antidepresivos y fumar mota y por qué por qué tomaste esa decisión y que ya tenías tenía 17 años 18 y la mota me hacía bien y me hacía el mismo efecto que los antidepresivos ok cuando que los antidepresivos me hacían mal para hacerme ese efecto o sea con el antidepresivo un día un compa me dice oye que te metiste güey estás todo así en la pendeja y dije pues o sea pues el medicamento ¿no? ya estás avergonzado y así pero yo ya sabía pues yo sentía a este pedo es decir el pinche clonazepam que es lo que me daban y otras madres que ni me acuerdo cómo se llaman me daban pesadillas o me daban como pinche sueño así excesivo o lo que tú quieras ¿no? ajá y en cambio fumar me ha dado todos los efectos positivos de esas madres ajá sin ninguno de los negativos ok ajá ¿y por qué empezaste a tomar antidepresivos güey? o sea te lo recetó porque estaba internado en una clínica para adicciones porque era bien loco desde morro entonces un día me puse malo y dije internéme y me internaron un par de meses ¿qué consumías güey? ¿cuál era tu adicción en ese momento? le decíamos canasta básica cocodrata le decíamos todo 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 un poco ¿sí? de todo un poco y si sientes que tocaste así fondo que en el momento que hiciste güey intername bueno estabas muy joven güey ¿no? que ya tenías ahí 17 años cuando me internaron ¿ya estabas haciendo música güey? sí empezado cuando salí de ahí grabé mi primera maqueta pero ya la estaba escribiendo cuando me metieron ok ajá ok ok entonces digamos que más o menos empezaron al mismo tiempo las dos sí más o menos yo siempre había escrito o sea lo de empezar a rapear sí fue tiempo antes y empezar a escribir fue todavía antes pero ¿desde qué edad güey? desde los 11 años yo escribía desde los 12 13 años rapeaba y así pero luego ya cuando empecé a hacer la maqueta porque estaba en CCH ¿qué es la maqueta güey? mi primer disco pues ok entonces esa madre la empecé a hacer porque me dijeron unos amigos en CCH ya cuando tenía 16, 17 16 y estando a medias de este pedo andaba yo mucho en la loquera pues en la loquera de ese dado ¿sabes? que no bueno voy a decir una diferencia yo así era como lo que lo que sea que te ofrezca ¿sabes cómo? que si es es psicodélico o si es una droga es perico es piedra o cristal o lo que sea tú estás en la fiesta estás probando no vas a decir que no y además tomas un chingo y todos éramos así pues en mi banda ok a lo mejor no sé pues había dos bandas primero en el barrio todos eran adictos mucho al alcohol tatamota perico así este y luego la banda ya en el CCH más como en el pedo psicodélico eran más de otras drogas ¿no? pero yo no diferenciaba eso es lo que quiero decir esa edad yo no diferenciaba ¿por qué? y bien no es que yo culpo a nada pero es lo mismo que estoy diciendo desde hace rato no hay cultura en México acerca de las drogas a mí nadie me dijo que era nada obvio yo llegué a la fiesta y me ofrecieron y yo dije a huevo carnal vámonos recios porque había probado una o dos cosas y me parecía que podía controlarlas ok ajá después no todas me gustaron pero todas las sí todas sí pues no todas te gustan ajá y entonces después ya me internaron lo que sea y dicen y te internaron y saliste y seguiste drogándote claro que sí o sea porque lo que aprendes no es justo lo que te quieren enseñar o sea aprendí por la gente a la que conocí no tienes que meter piedra no tienes que meter cristal porque vi como estaba la gente adicta a la piedra y al cristal el daño o sea el costo-beneficio claro es incomparable tampoco heroína porque también la gente que era adicta el heroína estaba muy mal sí 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 y amigos adictos a ese tipo de cosas se mueren muy pronto cabrón ok y es la realidad en cambio tenías experiencias prácticas así que viste ahí güey que te ayudaron a tomar una decisión informal sí fue una lección así de perspectiva no de no vuelvas a tocar nada como te dicen porque aparte un lugar cristiano cabrón donde estaba pues obviamente todo era el todopoderoso y yo siendo un morro de familia católica seguía creyendo güey ¿sabes? y este y tienes que aprender o sea que todo lo que sabes y así está expuesto está abierto a dudas y lo que sea entonces pues yo ya después de que salí de ahí obviamente dejé todo tanto lo que me hacían ahí como lo que me habían enseñado católicamente como lo que me habían enseñado moralmente empezaste el desaprendizaje sí 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 a partir de los 18 años que no fui a vivir solo pues ya me volví otra persona cabrón saliendo de ahí entonces de donde estabas internado empezaste a hacer esta maqueta güey sí amarillismo mi primera maqueta amarillismo se llamaba ajá y era una como es protesta y este show y así pero pero sí pues ahí empezó todo el pedo y mira todo o sea funcionó yo me acuerdo cuando yo estaba en la clínica ahí internado ni escribiendo memorizaba unos versos lo que me estaba bañando cenando luego iba con mis compas que estaban internados ahí conmigo y les decía mira carnal si me ocurrieron unos versos así a ver y pum de memoria les decía ocho versos o así ok porque no tenía una libreta para escribir o algo que yo sepa tenía libros que había llevado para leer pero porque lees un chingo ¿no? toda tu música está basada en la literatura que es lo que alabamos ahí son tus ejemplos sí entonces así y ahí y ahí esa era mi onda y entonces ya salí como con toda la idea hay versos que me habían ocurrido cosas y terminé el disco y lo saqué y le fue chido y ya pum de ahí hasta aquí toda la misma ok el resto es historia y entonces ese consumo que te haces en ese momento cuando tú o sea entiendo que saliste de ahí te recetan los antidepresivos sí para hacerlo y entonces empiezas a darte cuenta que la cannabis empieza a ser digamos mejor efecto que los mismos antidepresivos mucho mejor para el tema que tú tratabas y yo tengo una pregunta aquí como práctica y pues la neta qué chido que andamos hablando de esto ¿sentiste diferencia en tu consumo de las otras sustancias más allá de los antidepresivos que te daban sino el resto de las drogas ¿sentiste alguna diferencia conforme tu consumo de cannabis aumentaba ¿consumías menos de las demás? este... no, no, no no, no a ver es totalmente diferente a ver, a ver a ver a ver es como te estoy diciendo yo consumo porque se me antoja algo entonces ahorita me estoy tomando una chela pero ni siquiera es como a mí me gusta tomar muchas cervezas porque a mí se me antojó tomar cervezas ¿sabes cómo? sí y este... de la misma forma cualquier sustancia entonces yo siempre seguí consumiendo lo que sea que se me antojaba lo que pasa es que sabiendo el deterioro que te puede causar piedra, cristal así pues ya no se me antojaba meterme ese tipo de drogas eso no, más bien debí de haber visto eso y este... en cambio el perico o ácido o así me puedo meter el día que sea yo estoy muy de acuerdo en algo que decía este William Burroughs que dice ese güey me parece correcta la idea de dejar de consumir algo cuando empieza a hacerte daño ok cuando ya sabes que te está haciendo yo dejé de consumir como las drogas que dejé de consumir porque sentí que me hacían mal ok no por la idea de la droga que es ni porque fumo no fumo mota o sea yo sé cómo funciona cada cosa yo sé cómo funciona si me tomo un trago o si me tomo un trago y al lado me fumo un toque o si pico una línea y luego al lado tengo un trago y al lado tengo el toque o todo entonces sé qué cantidad de cada cosa y cuándo y cómo y entonces no le da diferencia a nada también sé que si estoy consumiendo ácido no me voy a poner bien pedo porque ni siquiera voy a sentir el alcohol estoy disfrutando del ácido y este y siento que toda la este movimiento canábico obsesivo ok es el error y es el que lleva a toda la gente que no consume a ver a los consumidores como un tipo de persona a ver porque el consumidor no es un tipo de persona completamente de acuerdo es una persona es una persona ajá y entonces cuando eres este canábico este activista loco por revelar tu identidad ajá y vas con una bandera que no quiero decir una bandera una playera que diga yo fumo mota no pues bueno no nos lo hacen claro existe sí 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 pero no sino quiero decir una bandera en que todo lo que haces siempre habla de eso todo como en tus redes en tu vida en este así haces que la gente que no sabe del tema crea que todos son así porque tú te vuelves el estandarte ya te entiendo o sea de este pedo cuando fumar es una cosa que puedes hacer o dejar de hacer y si tú me ves mañana y te digo ya no fumo me tratarías diferente no nadie me trataría diferente yo seguiría siendo la misma persona solo que no fumaría la gente si te trata diferente vean vean nadie la gente con la que yo trato tú tú sí a ver por ejemplo hablando de mi mundo si te trata diferente la gente ok a lo que voy es pero entiendo tu punto tú tienes un círculo hay gente en tu círculo que no fuma la mayoría o sea salvo este círculo canábico obsesivo activista y esa gente perdón por todo este fuera de ellos mi círculo que va fuera de ahí si este si lo y te sientes como discriminado no al contrario o sea el hecho de que yo te sientes como visto como diferente en un comienzo sí pero de eso se trata completamente de eso se trata exacto de eso que tú dices pero a lo mejor a la inversa y si dejaras de fumar ahora si te verían diferente todos ellos como quiero decir si claro quiero decir tú para seguir teniendo este proyecto que tienes del pedo canábico ajá tienes que seguir fumando o sea tomando como principio lo que yo estoy tratando de poner en ese proyecto es de compartir algo en lo que yo creo en lo que yo hago y que yo es y que la pasión por esta planta y los beneficios que puede dar sabes si wey para poder yo ser coherente wey con ese proyecto y todo lo demás si tengo que ser consumidor bueno yo pienso personalmente hablando de mi wey mis socios no consumen wey yo pienso que cualquier persona yo pienso que cualquier persona puede defender el tema ajá sin ser consumidor y que ese es el pedo yo no fumo pero me sumo dice un senador que no hace ni madre pero bueno yo no fumo pero me sumo de hecho el senador que lo dice si no pero si pienso eso justo cabrón que hay este a ver una idea ahí de si si no haces esto no puedes profesarlo y es como wey yo no soy budista pero estoy muy de acuerdo con la idea no te entiendo entonces eh si tu dejaras de fumar o yo dejara de fumar o quien sea dejara de fumar no quiere decir que esta en contra de la marihuana estoy de acuerdo ni siquiera quiere decir que esta menos a favor de lo que estaba completamente ajá lo que pues como es un tema tabú y es una sustancia prohibida ajá y todo esto eh tienes que hacerlo para mira wey mira wey te estoy diciendo aquí esta mi toque wey yo fumo wey yo fumo wey y ve como estoy de bien vergas no wey no hay necesidad wey si en este momento si wey porque creo que cuando tu empiezas a visibilizar a este tipo de personas diferente wey que es el estereotipo por el cual nos han catalogado así wey o sea lo que te digo es un poco lo que tu decías pero la inversa wey o sea yo abrí yo no uso redes sociales soy de otra generación que tu francamente no las uso wey yo empecé a usar redes sociales wey con el único objetivo de mostrar mi consumo wey de hecho en esas redes sociales yo no muestro nada de mi parte privada personal wey no muestro nada de mi otro trabajo no claro pero porque eso es un statement o sea esa es tu manera tu manera de decir algo no quiere decir wey que no podrías decir lo mismo sin consumir es más yo te voy a decir algo wey claro que el día que sale una persona un personaje público que diga yo no fumo pero estoy de acuerdo y que sea un wey accesible verdaderamente como no sé una estrella de pop o un actor de Hollywood este eso es algo que llama la atención para mi para mi la mayor posibilidad de éxito que hay porque toda la idea de la mota es estás de acuerdo porque fumas o sea a ti te gusta y me vas a decir está chida wey ajá pero en cambio cuando llama la atención cuando hay doctores que presentan un estudio en el que dicen esta madre funciona no porque ellos la consuman sino por el efecto que tiene entonces de la misma forma que estamos hablando de cosas de salud ahorita que digo esto en un pedo antropológico digas esta madre yo veo a lo largo de mi vida he visto que no genera ninguna y yo no fumo no genera ningún daño es benéfica la gente se la pasa bien con ella no le hace ningún daño en salud etcétera lo que sé que quieres decir y dices yo no soy un consumidor ahí ahí llamas la atención y este y deja de ser una sustancia en la que la gente cree que la tienes que consumir para estar de acuerdo porque es lo que yo digo a ver yo por ejemplo tú ves gente y para mí es un poco lo que se trata de digo todo lo que dices es completamente cierto o sea los mayores avances científicos en el área médica se han hecho por gente que no consume claro pero motivados por un consumidor claro definitivamente pero la parte técnica si muchas veces los doctores no lo ocupan de manera recreativa sin embargo han visto cómo funciona y están con la mente abierta y sabes de aprender más de lo que les han querido enseñar eso es cierto pero creo que el tema aquí es o por lo menos el enfoque que yo le veo y muchas personas que van a ver eso también es para tú lograr una normalización que es lo mismo que tú mencionabas que pasa en tu música sabes que tú dices caminar en la calle besé a mi novia hice esto me fumé un porro hablas de tu día hago lo que sea de manera normal hago lo que sea y fumar es otra es parte de la lista de las cosas exacto no es relevante no es algo no fue el highlight de tu día o lo diferente sino es algo que lo demás casi eso es completamente un tema de normalización normalización que nosotros no tenemos la manera en la que vas a tener esa normalización es cuando tú puedas poner estas narrativas en cualquier círculo donde en vez de estarme echando un trago porque la chela está ahí o que porque muchas veces pasa que el shot de tequila o que sabes muchas cosas que son normales y que la gente no les da relevancia lo mismo que hablábamos hace rato de que aquí la mota aunque haya leyes que digan que es legal no sigue siendo legal porque la policía te puede seguir chingando si pero de todas formas la mota es algo que se ve bonito o sea vamos a ser como francos obvio se ve hermosa cabrón se acabó el tiempo y se acabó bueno el tiempo de grabar ahorita fumamos se ve bonito no? si es todo un tema hay todo un nicho hay gente que conoce y demás van a entender el video el tema lo que estamos haciendo pero hay gente que no necesariamente quiere consumir y puede apoyar el movimiento si no no pero quiero hay una frase de un escritor que se llama Kurt Vonnegut y dice dice ese wey el gobierno va contra las drogas dice que vayan contra el petróleo y si de esa madre le metes unos cuantos litros al carro le pisas a todo lo que da y te matas tú el carro de enfrente y todos los caballos en los acentos de atrás entonces no importa la sustancia no importa la perspectiva y la marihuana hace 70 años así en los 50 es totalmente satanizada y estigmatizada por Nixon porque la pone como en la lista de las drogas más peligrosas junto a la piedra ahí empieza y entonces después de eso todo es lo que cree la gente no es lo que está sucediendo hoy en día lo mismo ya es vista bien porque la ves bonita y todo pero todo es lo que cree la gente o sea los que consumen saben los que no consumen creen pero pueden verificar y ese es todo el tema que te estoy diciendo tú puedes no consumir y decir yo estoy rodeado de consumidores y veo que son gente funcional veo que son gente productiva son gente activa son gente confiable son gente de lo que tú quieras que se supone que no seas cuando consumas una sustancia ilegal ¿no? y entonces puedes ser un no consumidor y decir estoy a favor del tema ¿no? entonces creo que eso es todo de lo que se trata que ahora hay mucha gente que lo exhibe mucho porque se ve se ve chingón ah yo fumo mira como fumo mira lo que fumo mira este fumo legal ajá y bueno y ese no es el el tema el tema como te decía no estar a favor de la mota ni presumiendo la mota sino estar en contra de la prohibición completamente y eso eso es todo se cierra en eso desde el principio ¿no? a final de cuentas cuando hablas de la cannabis se tiene que estar el centro del tema la prohibición ajá pero bueno si tienes que hablar ahí de cannabis pero también debes de entender que va a ser por etapas ¿no? o sea la cannabis es la punta de lanza donde van a empezar a revisar otras cosas yo sé que por ejemplo ahorita ya hay mucha apertura para el tema de la psilocibina sabes que también es una cosa que viene sabes como muy fuerte creo que en ese sentido se empieza un concepto más ritual ya también y como decimos socialmente la psilocibina puede ser ritual puede ser recreativo puede ser todo lo que quieras pero significa otra cosa socialmente ¿no? está más aceptado socialmente ¿no? creo que los hongos están entrando con mayor aceptación ahorita bueno con mayor aceptación porque lo hace menos gente si la cantidad de gente que estuviera hablando de los hongos fuera tanta como la gente que está hablando de marihuana verías la cantidad de gente que está en contra de ellos pero creo que hay mucha gente cada vez más consumiéndolos creo que hay una demanda muy cabrona de decirlo si viven varios casos sé que para temas médicos demanda espiritual de todo güey o sea es que tú lo ves por ejemplo yo tuve un acercamiento a ellos porque yo quería tratar un tema de déficit de atención y una doctora me recetó me dio la dosis me dio el medicamento y bien o sea ya hay esa apertura güey para o sea te digo a lo que iba con eso creo que se empiezan a derribar algunas puertas creo que va a haber otras que van a ser mucho más difíciles creo que va a haber temas de riesgos graves contra la salud aunque el concepto de la prohibición estoy de acuerdo contigo güey no debería de existir no nos debería mientras no afectemos a terceros mientras que lo que nosotros hagamos no afecte a terceros güey tú podrías ser prácticamente dueño de lo que te quieras meter güey si te vas a matar güey pues bueno güey ya eres adulto y tienes libre albedrío ¿no? o sea al final es el concepto no está prohibido entrar todo en el edificio de hecho según la biblia sí qué bueno pero bueno güey no pues qué chido cabrón de verdad qué buena plática la verdad muchas gracias lo mismo pienso muchas gracias y pues bueno tratar de dar estas diferentes opiniones esas diferentes perspectivas darle voz a otras narrativas es lo que va a enriquecer mucho este tema ¿de qué viva la marihuana? hermano me extraña tú sabes me extraña que siendo araña te caigas de la pared te vayas por el elevador eso es bueno eso es bueno no no pero sí este lo que pienso es justo eso que ahorita imagínate están haciendo este podcast acerca de la marihuana sí ¿sabes cabrón? ¿de qué otra sustancia ilegal podrías hacer un podcast? no hay hay un libro ¿de cuál te gustaría? ¿de cuál te imaginaste? no mira ahí te va hay un libro de este un amigo mío que en paz descanse que se llama la bruja blanca el libro y son anécdotas acerca de la cocaína y es un libro que de verdad es en contra de la prohibición y pienso que la mente tiene que estar abierta a todos los niveles no solo al nivel que está de moda estar abierta y que todo bien y que si yo hiciera también un podcast o un libro de lo que podría haber más es de la marihuana claro y que es el tema pero como digo el tema no es la sustancia el tema es la prohibición sí y cualquier cosa que te prohíban y que sea tu esencia te va a parecer así de simbólica como ahora parece la marihuana en México y este y todo pero entiendo lo que dices todo es que el sistema güey está mal hecho y lo estamos diciendo desde hace ratito que el sistema es carcelario y el sistema es de premio y castigo y el sistema es católico y el sistema está como hecho hace dos mil años entonces creo que eso es todo o lo más importante que tal vez puede decir acerca de este tema sí güey es un buen mensaje que las barreras este políticas morales legales valen verga que todo lo que importa es el espíritu el instinto y que lo que sientas que te está haciendo bien te está haciendo bien y lo que sientas que te está haciendo mal lo dejes de hacer y ese es el final de la historia el verdadero libro albedrío que nunca vamos a tener güey porque en todo que lo tienes que lo tienes y este pero está cabrón solamente solamente el que güey no 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 lo tienes pero yo lo veo como libras albedrío güey o sea a ver el dinero güey el dinero ten cuidado de que no te encarcelen no obvio pero pero eso es todo o sea puedes hacer lo que quieras no te tienen que ver haciéndolo a huevo a huevo entendido cabrón bueno albedrío pues donde te pueden buscar güey en redes en youtube me pueden buscar como proof oficial en spotify mi canal así proof búsquenlo este canal no es un canal verdad es un perfil y en redes estoy como proof doctor m en facebook y como proof proof en instagram y eso es todo lo que tengo gracias camarita gracias a ustedes carnal que chida plática creo que es la plática donde me he puesto más marihuana desde que empezó pero bien chida yo también en mi vida no pero ahorita fumamos otro otro tanto y nos tomamos otros shots pues síganos aquí zona 420 también y nos vemos la próxima animo y gracias por venir al estudio carnal es de verdad vamos a ver entonces